Periodistas y comunicadores de diferentes puntos del país convocaron a realizar movilizaciones este lunes. Esto tras el homicidio de Eber López, director del portal de Internet Digital Noticias Web en Salina Cruz, Oaxaca, ocurrido la noche del jueves. Y una recién nacida fue abandonada en un viejo edificio de Córdoba, Veracruz. El DIF municipal está a cargo de la pequeña, quien de no ser reclamada será llevada a una casa hogar. De acuerdo con las autoridades, una mujer encontró a la menor envuelta en mantas. Personal médico que valoró a la pequeña informó que solo tenía unas horas de haber nacido y que se encuentra en buenas condiciones de salud.